Y hola la gente, soy Astoria Gainer en un nuevo vídeo de Minecraft Y bueno chicos, hoy estamos en Skywars con el señor Love Black ¿Cuánto hace? Demasiado Me he puesto a grabar así de improviso sin que Love Black se enterara, pero bueno Le he sorprendido mucho con la intro Hombre Se ha quedado totalmente rayado Estaba yo diciendo, pues nada, siguiente partida, oye, la grabamos Y también que empieza a presentar y yo, pues nada, oye Pues nada, oye, a tope de power Vamos a ver qué tal el señor nos da Uh, que eres tú Que esto me has metido, capullo ¿Tienes una espada mejor que la de madera? ¿Qué me puedas dar? Ya te he dicho todo, ¿no? A ese se le llama ser bueno o no, lo siguiente Cuidado, 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 amigo Yo a este te lo tiro ¿What? Vale, el señor no tiene notback, o sea que no te da bien No, si ya ha muerto, ¿sabes? Sí, por la espalda A eso se le llama Rusear full diamante espada de hierro afilado 3 ¡Ay, pero si vuela! ¿Lol? ¿Lol? Míralo, míralo Me he salido, tío Vale, ya me cojo kit Primera partida un hacker ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Dónde estaremos si no es en Cubecraft? Vale Pues vamos a poner una partida en... En Paris Overpowered Ah, no, no, no Menos mal No Que había más votes por los normal Que por los overpowered Ah, pues voy horrible Compañero Pues yo voy Con huevo de caña O sea, ya te digo Voy half diamond Pero cuando tengo half Es que no tengo nada En el otro half Cuidado, te va uno ¿Eh? Pega Pega de lado ¡Qué bueno! Eh, va full diamante Am, lol Vale, pues ahora sabes Que voy a utilizar ¿Otro que vuela? ¿Cómo me lo puedo creer? ¿Sabes que voy a intentar, no? Mis técnicas legendarias De caña spam Hay otro que vuela Hay otro que vuela ¿No lo ves? Que pone hacks ¡No! Casi le he matado un cañazo Me siento encerrado No sé por qué Te vas a... Ha muerto Ha muerto ¿En serio? Ha saltado y la Vale, pues ahora voy a por el tuyo Yo a los hackers Me los ventilo Por las mañanas Ahora verás Mira Ya va Bueno, por lo menos Knockback tiene Y un poquito de nada Solo un poquito, ¿eh? Solo un poquito El knockback es increíble Tengo tres huevos preparados para tirarle Me viene por detrás ¿Me viene alguien por detrás? No, a él, a él Le vas a tirar rápido Que va, que va, que va, que va Mira, mira, como pega Lol Hombre, ahora mismo podría marcarme el mejor rush de la historia Pero voy a ser limpio Nooo, por poder puedo Porque tengo la... ¡Oh, power! Sí, señores Arco de power Triforce diamond Todo está interesante Damas y caballeros I need it Es worth it Vale Pues ahora vamos a matar a un tío A ver, señor Sé que a usted también le gustan los huevos Pero no ¿What? El señor de esta isla ha desaparecido O sea, he venido para matarlo Y de repente He llegado y no estaba O sea, en plan ¿Le he visto el Ninta? Bueno, sí Tranquilo, tranquilo Me pone agresivo un señor con el arco ¡Lol! Se ha muerto Y antes de desconectarse me ha dejado todo aquí ¡Qué majo! Tranquilo, tranquilo Está agresivo, te me pones Bueno, GG No puede ser ¿Qué pasa? Me han echado de rapiña, tío Bueno No se ha quedado con nada Porque me he muerto por caída Que rapiña, señor Pues voy a matarlo No, atento que ponen el En el En el Flecha Please, dab Dab for me Esta flecha la ha gozado el tío, eh Yeah, dab Desde hoy Desde hoy soy hacker Mamá de mayor, quiero ser hacker Vamos a vencerlo Soy yo, va muy hot A volar Ha volado, ha volado ¿Dónde están los que quedan? Yo te hago lo jodalpon Y ahí Nicolás David ¿Dónde están? Encantándose en Nicolás David Ahí va Madre mía, Willy No tendremos un encantador salvaje Está Si sigues hacia el Antes de mientras con David Nicolás David Nos ha metido ahí a por sus cofres Está con los cofres en Nicolás David Vale, un pa' arriba Un pa' arriba Casi me caigo ahí Está metido ahí ¿El aviso va a encantar? Tengo que saber cómo subir Sí, me va a encantar Le va a otro señor, creo No, hay un señor de subir Le vas a ir arriba ¿Has cogido el cofre? Eh, no Estoy ahora mismo En un momento realmente intento Está abajo No había nada Salvo Con un pico Vale, está Está en el barco Lo veo, lo veo Lo tengo Ya estoy en el barco Con la tabla no se ha desentido Ni pico Oh, spammy lo había apagado Se está comiendo más flechas Más bajo Más bajo Y la ves como fuera ¿Qué te pasa a mí? ¿Qué te ha pasado, amigo? Volaste Y lo maté Avísame si me viene el otro Hola, amigo El otro no sé dónde está Pero recorre por una racha Con una racha Joder, está una isla A ver, tío, no te pones Y te pones Y te pones Vale Vale, lo veo Ya le iba a ganar Eso nunca Bueno, nunca me ganará Mira, mira, mira Mira, te aviso Hazle de todo Trollea ¿Quieres que le trolle? Ah, huevo No, no, no Lleva ni cachos Lleva ni zapatos Ah, no, ahora Ahí está Hazle de todo Se pone el residuo Se pone el residuo Quema, quema, quema Que buena, eh Soy agresivo con la caña Soy el agresivo Y así es como los seres humanos Descubren el fuego Anda, bájate ahí Fuego en la boca Y con fuego No tiene agua Está tapando No, no, es perro Soy yo No, has pegado ya Tres flechazos de juego Pero No te las registro No, jógatela Que eres un jugón Es que paso de que me tire campeando ¿Sabes? Es AutoriaGamer Que la utilidad Venga Es AutoriaGamer ¿Qué pasa, tío? Es que le quiero trollear un poco ¿Sabes? Quiero que venga Ahí va, ahí va Mira, ahí voy Pega fuerte, eh No, no Pues lo he sacado totalmente volando Pues nada, GG, ¿no? GG total Es que le he sacado ahí volando totalmente Ahora vienen mis momentos estelares Se ha calentado Madre mía, Loflack Pues lo veremos en la próxima partida La batalla puede ser bonita A ver, si me sale bien, sí Le estoy aquí tomando perspectivas Ojo que ganas la partida más fácil de tu vida Dios, me he caído, mil A eso se le llama Mi espalda, sí A eso le llama GG Estaría bien, ¿no? Oh, puedo hacer la parrapiña A ver, en realidad le dejo tiempo Vale, señor, señor, señor Tranquilícese No venga por mí, por favor Uh, me atacan Es que sí Es que tranquilo No se mueva de mi Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Madre mía, tengo un arquero profesional en mi vida No se suicide Tenemos aquí entre nosotros un arquero profesional Dios Dios, llevo hacks Llevo unos hacks y no se los cree ni él Me ha pegado totalmente otra vez de la pared En plan, lloro Lo tengo grabado Es ese, es ese Sí, es ese Es ese, es ese Mi hacker Prepárate, prepárate Porque te... Dios Es que mira, va corriendo mientras apunta con el arco Es ridículo Es que mira, ¿dónde se está pegando? Es muy nervioso, tío Dios Dios Pero que a mí me ha pegado el direct time Pero que te ha pegado el direct time Y va volando ahora La gente es muy cerda Vamos a seguir la partida de este gran amigo nuestro Ya ¡Vamooos! Ah, no, ok No, va volando Pero en plan canteo, tío Por favor, por lo menos disimula Si queda solo un tío Quiero ver qué le hace Vamos a ir ¡Que lo ganas, que lo ganas, que lo ganas! ¡Que le ganas! ¡Toma! ¡Hagan el otro! ¡Hagan el otro! GG Y BJO BJO BJO, eres mi ídolo Ahora mismo BJO Si estás viendo esto Te quiero Joder ¿Qué perro? OliGamerZ Pero, 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 ¿qué es esto? ¿Qué? OliGamerZ ¿Qué es esto? No está No Si está Oli, vamos Va a ser la batalla del siglo Astoria versus OliGamerZ Y ahora es cuando le tengo un grito Y ahora es cuando le llego y le consigo ganar Así Lo subo y tengo hate A lo perdo, tío No, tío, le gano legalmente Un escapital Bueno Es lo que debería estar diciendo Porque ahora es cuando llegará el típico El típico hater Mi voz me retrasa Es la voz de todo un profesional Bueno, siguiera aquí Lo siento Había visto el desnudo Y mi arco quería penetrarse Yo he estado Me he permitido el lujo De no tirar al vacío A un tío Es que básicamente He ido Y me lo he encontrado ahí Y he dicho Pues espérate Voy a intentar no Voy a intentar no tirar Te cunden esos pantalones Compañero Gracias, compañero Tu contribución es apreciada Lol, me cargo un tío a flecha Con una flecha Del destino Yo no tengo para hacer water Pero estoy ahora Tengo una pantera Casi me matas Otro fuera Estoy en rampage, eh Madre mía, Willy Madre mía, Willy Espérate ¿Eres un full diamond? Vale, es que casi te tiro De una flecha ¿Eres ese de nadie? Espérate Ese no eres tú, ¿no? No ¿Te ves? ¿Te ves? Sí, te veo Espérate ¿Estás solo? No, me estoy pegando Con un tío Que me acaba de hacer Un rec de la hostia Estoy en coporo Hostia, tú Que rec Enciérrate Que estoy yéndole Por detrás al que queda Dios, que rec Ese señor Se me dice Punto Ese señor Que le hacía de todo Le ha ido por la espalda Y me ha hecho un rec de la hostia Vale, vale Es que está bien, ¿eh? Es que tú Que le hacía algo Ese señor No, no, esperamos Vale Le estoy haciendo puente Entre las cosas Se está suicidando en lava Ah, no No, no, le he metido Y un huevo de paliza Vamos No te pega ni un tiro ni nada Ya, ya Se ha muerto en lava Sabes quién es que damos, ¿eh? No No, no Lovelock, no Esto se puede hacer Esto se puede hacer De forma justa Vale, te doy al maduro No, espérate Voy a ir a por las cosas De este tío, ¿sabes? A ver cuando suena Ah, y se han quemado Todas, tío Hola Madre mía, Willy ¿Qué haces aquí, compañero? No tengo gaps, ¿eh? No tengo gaps No tengo gaps ¿También se puede hacer eso? Ya ahí Capullo Ya estás jugando Lovelock Aquí el fin va en mi contra Eso no vale Vamos a hacernos aquí Un buen ring ¿Qué intentabas? ¿Quién es gaps? Eh, tres Toma Mirado Va sobrado Nada de lava, ¿eh, amigo? No, no Lava no Lava no Lava no Lava no Lava no Lava no Seamos justos Y me coge la lava Es que tú Yo te he visto ya La tengo solo por si acaso No tengo lava Mira, yo no tengo lava Voy a cubrir esto Dime, pon la lava ahí Y voy a hacer algo Que te va a gustar Oh, Dios mío Tenía miedo De que la cojera Y se me va a acojonar Y se me va a acojonar En plan ¿Qué? Y tú Además me quedo callado En plan Tres Dos Uno Ya Ojo Oh, GG Ah, no sé Creo que cuatro O algo así Yo sufriendo En plan Bueno, oye No te he hecho la falta Bueno, pues GG Y por aquí termina este Episodio de hoy De Skywars Que aunque tendréis Varios momentos random Por lo menos un par de partidas buenas Nos han salido Bueno Ha habido hackers Ha habido hackers Hackers Ahora voy a pasar Unos pantallazos Pero en plan Locura Bueno, chicos Pues muchas gracias Por este vídeo Y muchas gracias a Love Black Por estar aquí A lo mejor sube vídeo A lo mejor sube vídeo Si os gustó Hazle a like Os dejaré el canal De Love Black En la descripción Por si algún año De estos sube algo A lo mejor Suscribíos Para más vídeos Y hasta Hasta otra Hasta otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!